Hola queridos pacientes, estimados amigos. Ustedes en algún momento se han pensado qué tan importantes son sus dientes para su vida? Y en realidad son bastante, bastante importantes. Yo les quiero preguntar, si ustedes por algún proceso infeccioso, por alguna casualidad de la vida tuvieran que perder el diente central, ¿cómo quedarían? ¿Cómo les dirían? ¿Qué representación tendría para ustedes no tener el diente de aquí adelante? Tendríamos un espacio allí muerto, sin vida, no tendríamos la posibilidad de socializar. La pérdida de las estructuras dentales de una pieza dental nos termina generando representaciones en cuanto a procesos funcionales. No vamos a poder hablar de una manera adecuada. Por ese espacio se puede filtrar aire. Adicional a eso, la representación social para poder socializar, conseguir novia, conseguir novio, conseguir trabajo, podernos expresar. La gente por lo general cuando pierde un diente termina riéndose y poniendo sus manos sobre los labios porque no quieren que los vean así. Yo les invito a que tengan una conciencia sobre la importancia que tienen sus dientes para su vida, para ustedes. Cuando yo les digo que tengan conciencia es cepíllense los dientes rutinariamente, como mínimo tres veces al día. Utilicen seda dental. Tengan una alimentación balanceada y saludable y soliciten cita al odontólogo rutinariamente para procesos de control. No es que esté siempre enferma nuestra boca, pero sí debemos saber si hay algún proceso que se esté generando y nosotros no sepamos. Para eso estamos nosotros los especialistas, los profesionales, para poderlos ayudar y para poderlos orientar en todo lo que ustedes necesitan. Entonces los invito para que ustedes por favor asistan a su consulta odontológica. No olviden agendar su cita odontológica para una valoración. Cuídense por favor. Nos hablamos.